Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ministro, alcalde, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos y presidente de Cruz Roja Española, a todos muy buenos días. Cuando hace ahora un año presentamos el plan de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, correspondiente al año 2014, tuvimos la ocasión de explicar que se trataba entonces de un plan de transición financiado el año pasado íntegramente con fondos nacionales con una dotación extraordinaria del Gobierno. Y esto se hizo para seguir atendiendo a las necesidades básicas de las personas más necesitadas, en tanto en el seno de la Unión Europea se cerraba el proceso de revisión de estos planes de ayuda, planes que desde los años 80 han cumplido siempre un papel de enorme importancia para toda la sociedad europea y para la española en particular, especialmente en estos últimos años. Y en este proceso, como muy bien destacaba el presidente de Cruz Roja, destacaba, y es la especial beligerancia del Gobierno defendiendo en todos los foros europeos, en todos los foros comunitarios, la necesidad de la continuidad de esta ayuda alimentaria como un elemento esencial de política social y de política de cohesión en la Unión Europea. Y este trabajo que llevamos a cabo con el apoyo de la mayoría de los Estados miembros tuvo finalmente éxito. Y así, dentro de este nuevo periodo de programación 2014-2020, la Unión Europea constituyó, constituimos el Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas, el FEAT, que ya está operativo desde este año. Y este fondo incluye la ayuda alimentaria, pero con un propósito de mayor alcance, que es contribuir a erradicar la pobreza en la Unión Europea y, de manera especial, promover la inclusión social. Y, por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un programa para los próximos siete años que va a permitir dar continuidad a la ayuda alimentaria que incorpora actuaciones a mejorar las condiciones sociales y laborales de las personas desfavorecidas que, además, reciban estos alimentos. Y, por ello, la necesaria colaboración para el desarrollo de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que, efectivamente, tiene ya una larguísima trayectoria en este programa en todo lo que tiene que ver con la adquisición y con la distribución de alimentos. Hasta el año 2020, en España, vamos a disponer de un total de 663 millones de euros para ayudar, de esta manera, a las personas más desfavorecidas, 563 a cargo de la Unión Europea, negociados en el seno de la Unión Europea y otros 100 millones de euros dentro del presupuesto nacional. Y para la ayuda alimentaria de este programa, del programa del año 2015, se cuenta con una dotación de 118 millones y medio de euros. es una cantidad superior a la del año anterior y esto nos ha permitido incrementar no solamente la cantidad, también la variedad de los alimentos en que vamos a suministrar. Se han adquirido 113 millones de kilos a 18 empresas diferentes del sector agroalimentario y que son empresas que han sido adjudicatarias de un proceso de licitación abierta. Son alimentos de carácter básico, especialmente nutritivos, son poco perecederos y de fácil transporte y almacenamiento y que son alimentos que van a contribuir a satisfacer las necesidades esenciales, tanto de personas adultas como de manera especial también para los niños. Arroz, garbanzos, alubias, pasta, tomate frito en conserva, judías verdes en conserva, crema de verduras deshidratadas, conservas de atún, aceite de oliva y leche entera UHT. También tarritos infantiles, cereales infantiles, leche de continuidad en polvo, galletas y frutas en conserva sin azúcar añadido, como luego todo el mundo puede ver porque ahí están mostrados. Es una cesta de productos que se ha confeccionado con la colaboración de la Federación Española de Bancos de Alimentos y con la colaboración de Cruz Roja que han aportado su incalculable experiencia en cuanto al manejo, al transporte, al grado de aceptación también de los alimentos que se distribuyen y hemos contado también con expertos en nutrición de los ministerios. Esta distribución de alimentos se va a desarrollar en tres fases. La primera que ya está en marcha, la segunda se llevará a cabo a partir de finales de septiembre y la última en febrero del año 2016. Y estas tres fases lo que nos permiten es dar continuidad al suministro, es decir, enlazar una campaña con la siguiente, con la del año 2016. Y para ello contamos con la inestimable colaboración de FESVAL y de Cruz Roja a través de los 120 almacenes con que cuentan repartidos por todas las provincias españolas. Y de esta manera la ayuda alimentaria llegará a más de 7.000 entidades sociales que, a su vez, atenderán a cerca de dos millones de personas que no pueden adquirir alimentos de forma regular. Del total de alimentos repartidos por Cruz Roja en los últimos años, casi el 100% procede de este programa de programas de ayuda alimentaria. En el caso de FESVAL se acerca al 40%. Y yo quiero destacar también las palabras que decía el presidente de FESVAL sobre la importancia de reducir los desperdicios alimentarios que es necesario para todos. Primero, para que estos alimentos puedan ser consumidos por quien los necesita, pero también es una cuestión hasta desde el punto de vista del medio ambiente y de la eficiencia que tenemos que tener presente. Y por ello, el Gobierno, desde el año 2013, puso en marcha una estrategia importante, más alimentos, menos desperdicios, en la cual participa precisamente FESVAL y a quienes pues ánimo a que sigan colaborando con nosotros en este objetivo, como digo, de reducir los desperdicios y que los alimentos sirvan para el fin último para el que son producidos, que es alimentar a la población. Todas las cifras anteriores dan una idea muy clara de la importancia de estos programas para atender a las personas que más lo necesitan en España. Tenemos la obligación moral, la obligación material de hacerlo desde los poderes públicos y, por lo tanto, gracias a las entidades benefactoras en ánimo de lucro como Cruz Roja y FESVAL y todas aquellas que colaboran con estas entidades también con su capilaridad para que luego estos alimentos lleguen a cada una de las personas que los necesitan. Así que yo termino felicitando y agradeciendo a todas las organizaciones, a todas las entidades y, de manera especial, a cada una de las personas que con su esfuerzo, con su educación, con su entrega, con su tiempo contribuyen a mejorar el bienestar de las personas que hoy lo están necesitando más, poniendo a disposición algo tan básico y tan esencial en la vida de todos como son los alimentos. Muchas gracias.